Gracias por ver el video. La asamblea escuchará ahora una locución de su excelencia, el señor Javier Gerardo Miley, presidente de la República Argentina. Pido al protocolo que escorte a su excelencia y le invito a dirigirse a la asamblea. Gracias. 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 Esta misma casa sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido, además, una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con antiojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres. A las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de un millón de heridos en el proceso. Una organización que, en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que como y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente Pacto del Futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la Agenda UOC se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo, de hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Nosotros, en Argentina, ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida, de todos. Creemos en la defensa de la propiedad, de todos. Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Creemos en la libertad de comercio, para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras. Tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la organización de las Naciones Unidas. Es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas decide retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo. E invitamos a todas las Naciones del Mundo Libre a que nos acompañen, no sólo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Pein, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. ...que acompañe a su excelencia y le invito a que se dirija a la Asamblea. Señor Presidente de la Asamblea General, excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las delegaciones que nos acompañan en este día, señoras y señores, cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar de El Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias. O el país más violento del mundo o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios eso ha cambiado significativamente y en muy poco tiempo. Cinco años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General, les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas, estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada y luego por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos cinco años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza, un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños, independientemente de por quiénes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones. Cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz. Donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente. Porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave, para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Y ahora es ceremoniado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición. No censuramos opiniones. No confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontraron un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació. Porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala. Y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En El Nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerla en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea, doy las gracias al presidente de la República de El Salvador. Con serreprensa.com conocemos la realidad. Las historias que nos invitan a reflexionar. El poder de la prensa, la libertad de expresión. Serreprensa.com llevándonos a la acción. Desde lo más profundo nos hacen despertar. Cambiando las vidas con cada palabra escrita. La voz de la verdad nunca se va a callar. Con serreprensa.com descubrimos la verdad sin temor. Con cada artículo y con cada reportaje. La verdad nos guía, nos da el valor. La luz del survival participants. El poderuran CSS. El poder de la Payone número幕. El poder del mundo. El poder de subir Lord por cryptar. Naha sea. La luz del royalty. Yo no venhofía. La手 de la acción. Cuesta. La luz del morno. La luz del sanitizer. Gracias por ver el video